Música Eh, ¿dónde vas a acostarte? Si, en total, ¿qué tienes que hacer? Con el confinamiento, con la cuarentena, no te acuestes todavía, o al menos no te acuestes sin saber algo más de matemáticas. Esta es la sección de Gente Despierta, donde Santi García Cremades trae fracciones de esta ciencia exacta. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Hola, Cedo. ¿Cómo estáis? Me quedaría más hermida la presentación. ¿Estáis confinados, confitados? ¿Cómo estáis? Estamos confitados, sí. Confitados más cosas. ¿Estáis cuarentones? ¿En cuarentena, perdón? Somos cuarentañeros. Fortinagers. Algunos no, eh. Fortinagers. Santi no sabía, no tenía ni idea. Pensaba que en el discurso del rey hoy iba a hablar de otras cosas y resulta que ha hablado de matemáticas, fíjate. Ha hablado de matemáticas mucho. A mí me encanta que los polí... Nuestras diferencias. ¡Calla! Que me estropeas. Ciencia científica en estos tiempos. La verdad que somos tiempos complejos, tiempos difusos y aquí hay mucha ciencia, mucha matemática. Y vamos a hablar de esto. Estamos que no estamos. Alfredo, somos, pero no estamos. Y vamos a hablar de estas cosas. Estamos un poco sordos. ¿Tú me escuchas, Santi? Yo te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Pues espérate que vamos a escuchar al rey otra vez porque si no, no tiene sentido. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. O sea, ha dicho que hay que dejar de lado las diferencias. Diferencias. Que son las restas, ¿no? Joder. O sea, será el chiste, por favor. Ya. Que todo es que es un día especial, ¿no? Pues venga, dale. Me cortáis las alas. En este programa se me cortan las alas. Dale al día comercial. Twin Pines. 26 de octubre de 1985. La 1 y 18 de la madrugada. Y este es el experimento de tiempo número uno. Las alas, no, muchachos. Te tenían que cortar la lengua. Es lo que tenían que cortarte. Era un chistaco. Era un chistaco. Fuera diferencias. Estamos en igualdad de condiciones. Casi todo. A ver, ¿por qué es un día especial? Hoy es un día especial porque es 19 de marzo. Día de San José. Feliz día a los San José. Yo incluido, que me llamo también José. José Santiago. Anda. ¿José Santiago? Pero no eres padre, ¿no? Un poquito, sí. No me llames así. Que eso es cuando te cabrees. Pepe Santi. O me llaman así como mi madre. Pepe Santi. Yo me llamo Pepe Santi. Pepe Santi. Sí, sí, sí. Es el sexto agésimo noveno día del año. Estamos en un año bisiesto, ya sabéis. Y 79 es un número muy especial. Y no voy a decirlo de siempre que es especial por... Que es el... Por no ser especial. Sería especial. No. Ya sabéis esto muy bien. 79 es especial porque es 11 más 31 más 37. ¡Qué bonito! Todos primos. Todos primos. Y le dan la vuelta y es 97 y es igual a 11 más 13 más 73. Todos primos también. Y no solo eso, ¿eh? Que 10 potencia 79, es decir, 1 con 79 ceros detrás, es el número del universo. Y ese número del universo te lo gusta mucho a Sierra porque se estima que el número de átomos en el universo observable es este. De forma por abajo, ¿eh? El que lo cuente. Puede haber más. Es que bueno, me encanta. Es un número que no tiene nombre porque el número más grande que tiene nombre es el Google. Que por eso se llama Google. Se llama Google. Google, por eso, porque el número de 6 es 1 con 100 ceros detrás. O sea, hay más números en Google que en el número del universo. Y si pones otro 0 detrás, ya tienes otro número más grande. Sí, pero no tiene nombre propio. Claro, no tiene sentido, tío, listo. Pues le llamo el Alfredo. El número de Alfredo. Eso encaja muy bien, encaja muy bien. Y luego le pone Ramón otro 0 detrás y ya está, otro número y le pone nombre. Y yo le pongo más 1 y yo siempre gano porque al final siempre hay un número de tontuna de ciencia, por favor. Pues sí, bueno, Alfredo, yo no sé si te suena algo de esto del coronavirus. ¿Te suena esa palabra? Levemente. Pues vamos a hablar un poquito, pero un poquito, ¿eh? Primero, escuchemos el himno de este confinamiento. ¿Cuál es el himno de este confinamiento? Sí, sí. Alguno al menos. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es eso en sí. Como se enteren, se van a agarrar un cabreo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo como matemático, os tengo que decir que estoy un poco cabreado en estos tiempos. No por estar aquí encerrado. Porque hay muchas predicciones y las predicciones hay que ser muy prudentes. A mí me ha gustado mucho la entrevista con el hijo de Jiménez del Oso porque hablaba precisamente de esto, de la prudencia, de la dificultad de hacer ciencia en tiempos difíciles, sobre todo cuando te faltan datos. La ciencia te da un método, pero no te da una receta. No es un medicamento la ciencia. Entonces, estamos en un tiempo que hay muchas predicciones y te dicen, bueno, esto se acabará en verano. Otro matemático sale diciendo, bueno, esto se acabará en mayo. Otro te sale diciendo, esto a final de abril. Hombre, vamos a ponernos todos de acuerdo, que estamos en tiempo para ponerse de acuerdo y vamos a explicar por qué esta dificultad de hacer predicciones. ¿Por qué pensáis que es difícil hacer predicciones? Esto es de primero de estadística. ¿Por qué? O sea, solo son predicciones correctas las que se hacen hacia atrás. Cuando miras hacia atrás, siempre lo clavas. Hacia adelante es más complicado. Esto es a posteriori, Isman. Es un superhéroe de los tiempos modernos. Muy de economista también. Es muy economista, sí, sí. La ciencia que adivina el pasado. Está muy bien eso. Bueno, es verdad que tenemos pocos datos todavía. De hecho, ahora mismo se puede estimar que la regresión del factor de contagio, que es lo que más se habla, la regresión quiere decir cómo se comporta el factor de contagio. Hay gente que dice que es una línea, otros que dicen que es una curva normal y otros que dicen que el factor de contagio es fijo y que solamente todo depende de la salud pública. Claro. Es que vamos a ponernos de acuerdo y cómo es el factor de contagio, cómo evoluciona y hasta que no tengamos datos suficientes, pues no podemos predecir con mucha exactitud. Primero, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Claro. Bueno, pues vamos a hablar ahora de cómo guardar un secreto. También hay muchas conspiraciones y muchos conspiranoicos, sobre todo en estos tiempos, diciendo, no, ya verás tú que esto ya algún chino se lo ha manejado para hacer todo esto y bueno, ya que se me ha pensado para eso, la verdad. Pero vamos a hablar de esto. ¿Es difícil guardar un secreto? Si lo publicas en un libro, como dice Ramón, es fácil que nadie se entere. Dices, te voy a poner un secreto, ¿verdad? En un libro está bien. Si lo publicas, la gente no se entera. No se entera. No se lee. Bueno, pues matemáticamente esto se puede medir y se puede medir porque tenemos datos suficientes. El físico de Oxford, David Robert Grimes, ya que después viene el Alotovar, le voy a decir Grimito, hizo un modelo matemático con todo esto y calculó la probabilidad de fallo de cualquier conspiración, basándose en las personas que deberían guardar un secreto y durante cuánto tiempo guardan este secreto. Hay dos parámetros aquí muy importantes. Primero, el tiempo y después el número de personas implicadas en ese secreto. Tú cuando tienes un secreto, se lo cuentas a tu mejor amigo, a tu madre, a tu novia, o se lo cuentas a alguien de confianza, pero esto después se reproduce. ¿Y cuántas personas implicadas hay? Bueno, pues fue muy optimista y pensó que solamente cuatro posibilidades de contar un secreto entre un millón. Es decir, contabas el secreto a gente de mucha confianza. Esta prueba la hizo en tres casos reales. El primero, lo conocemos todos, es el de Snowden, que es sobre vigilancia electrónica masiva que hacía la Agencia de Seguridad Nacional Americana para registrar las comunicaciones de los usuarios de Internet. Y esto se ha desvelado. O sea que el secreto se rompió. Después también está el experimento Tuskegi, que es un estudio clínico sobre los efectos de no tratar la sífilis en afroamericanos. Esto también ocurrió durante décadas y se ha desvelado. Con un secreto, desvelado. O sea, también lo estudió. Y después también el escándalo forense del FBI relacionado con multitud de errores en los análisis. Y condenando a pena de muerte a personas inocentes, por este caso. También fue desvelado. Fue en el estudio y dijo, vamos a ver, conspiraciones famosas. Tenemos en primer lugar la conspiración de que el hombre no pisó la luna. Sierra, tú esto lo has escuchado un montón de veces. Dice, yo no me creo que el hombre pisase la luna. Pues este hombre, Grimes, ha calculado que este secreto, si fuese un secreto, si fuese de verdad esto, se hubiera desvelado en tres años y ocho meses. Por la gente que estaba implicada en este secreto. Supuesto. En tres años y ocho meses. La mentira del cambio climático. También hay una conspiración. Sí. Negacionistas. Eso es. Dice, yo me niego a cambio climático. Digo, es mentira, pues se hubiera desvelado en tres años y nueve meses. Cerca de, también, del tiempo que dice lo de la luna. Y la otra conspiración muy famosa es la vacunación. La vacunación provoca enfermedades. La vacunación nos quiere dominar tres años y dos meses. Ese secreto sería... Ahora ya sabemos cómo funciona un virus cuando no hay vacuna. Lo estamos sintiendo en nuestras propias carnes. Cuando no hay vacuna, mira cómo se comporta un virus. Eso es. Si queremos guardar un secreto durante un siglo, que esto, digamos, una generación entera, solamente deberían estar implicadas, según este modelo, 125 personas. Porque parecen un montón. Parecen un montón. Pero es que en un caso tan grande como este, al final tienes que convocar a mucha gente en el secreto. Es decir, no solamente a los implicados científicos. Es decir, hay que pagar muy bien a los científicos, que nunca cobra muy bien. Pero en este caso hay que pagar muy bien al científico, al que se le ocurre la idea, al que la difunde, al que la graba, al que la edita. Es decir, al final hace un cúmulo de gente. Y cuidado, esa gente tiene familia. Y amigos. Y estamos hablando de una posibilidad de cuatro entre un millón. Fíjate si es difícil guardar un secreto, Alfredo. Así que vamos a pensar que lo que hay es probablemente la verdad. Siempre se elige a una persona. Todo el mundo siempre elige a alguien a quien contárselo. Pero ese alguien elige a otro alguien, ese otro alguien a otro alguien, luego alguno de repente. Elige a dos y ya entonces esto... Pero todos de confianza. Se va de las manos. Todos con gente que no se lo digas a nadie, que es la palabra perfecta. No se lo digas a nadie, pero... Pero tal. Y van y lo cascan. Yo soy muy bueno guardando secretos, ¿sabes por qué? Porque a mí se me olvidan. Cuando me cuentan un secreto, yo siempre lo digo, yo soy buenísimo porque me lo dicen y se me olvidan. Y luego me lo cuentan y entonces me sorprendo. Me sorprendo de verdad. Porque digo, uy, va. Y a veces que he quedado fatal, digo, ay, si yo ya lo sabía. Yo también soy muy bueno guardando secretos. Más que nada porque se los cuento a la gente de mi alrededor que son matemáticos y como no nos relacionamos mucho, estamos todos confinados siempre. Es decir, no es cuestión de cuarentena, estamos siempre... Tengo para terminar un ejercicio, una prueba matemática. A ver si os gusta. Pues de medio minuto, por favor. Medio minuto. Tres cirujanos tienen que operar a un paciente, cada uno a un paciente, y tienen solamente dos guantes. ¿Cómo hacen para usar los dos guantes sin contagiar al paciente, a los pacientes? Ostras. ¿Y solo tienen dos pares de guantes o dos guantes? Dos pares de guantes, solamente dos pares. O sea, hay un cirujano que no tiene guantes. Hay un cirujano que no tiene guantes. ¿Son diestros o zurdos? O los guantes da igual, para la derecha y para la izquierda. Doble guante, doble guante. Pues el tercero que le toque, los dos primeros tienen guantes, el tercero coge el guante del primero y el del segundo le da la vuelta y como está esterilizado a la masa esterilizada, le da la vuelta a los guantes y por lo menos ni se infecta a él ni infecta al paciente. Así que, como estamos en tiempos complicados, es un juego bastante interesante. Si puede ser que haya guantes para todos, ¿no? Que sería lo mejor. Si puede ser. Gracias, Santi. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.